Probablemente ha oído la expresión, los ojos son más grandes que el estómago. Esto significa que cuando se sirve un plato, usted depende de lo que ve para determinar su porción, lo que a menudo es mucho más de lo que usted puede o debe comer. La manera en la que nos servimos los alimentos y bebida, desde el tamaño, la forma e incluso el color de nuestros platos y vasos, puede influir cuánto consumimos. Veamos algunas de estas pistas visuales y cómo se puede utilizar a su ventaja. Tal vez ha ido a un restaurante de lujo donde le sirvieron el plato principal en un plato muy grande. Aunque el plato luzca más apetituoso, también puede hacer que la porción se vea pequeña. Aquí se encuentra la misma cantidad de alimentos en dos platos de diferente tamaño. El plato pequeño parece que tiene más alimentos y sus ojos le dicen que la llenará más con este plato de comida. Si está tratando de reducir las porciones para disminuir las calorías, reduce el tamaño del plato también. Para algunas personas, sienten que el usar un tazón en lugar de un plato funciona como estrategia para controlar la porción. Una vez más, el tazón contiene la misma cantidad de alimento, pero como está más apilado en el plato, parece ser más. Si está tratando de disminuir el consumo de calorías líquidas, considere el tamaño y la forma de su vaso. Estos dos vasos contienen la misma cantidad de líquido, pero el vaso alto y delgado parece contener mucho más que el ancho y corto. Tal vez nunca lo ha considerado, pero el color del plato también puede influir el tamaño de la porción. Cuando existe un gran contraste entre el color de los alimentos y el color del plato, se puede visualizar la porción fácilmente. Por ejemplo, si desea solo una pequeña porción de postre, esta estrategia podría ayudarle a ver más fácilmente que ha mantenido el tamaño de la porción bajo control. Por el otro lado, cuando la comida y el plato son del mismo color, no es tan fácil visualizar la porción, por lo que tiende a servirse más. Pero puede usar esto para su ventaja. Si está tratando de incluir más verduras y ensaladas en su dieta, podría comer más si las sirve en un plato verde. Gracias por ver el video.